¡Van bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Muerte para aquí, muerte para allá! ¡Ja! Bienvenidos a la cripta! ¡Ay! ¡Ami tu cosita! ¡Muerto para aquí! ¡Muerto para allá! ¡Muerto para aquí! ¡Muerto para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Muerto para aquí! ¡Muerto para allá! ¡Muerto para allá! ¡Muerto para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Muerto para aquí! ¡Suscríbete al canal!